El camino del sitio mío Me voy a la Trubador A descargar la careta Me voy a la Trubador A descargar la careta Para llegar a la meta Yo vivo un salamón A caballo vamos pa'l morte 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 Hay por el camino del sitio mío Un caretero alegre paso En tu tonada que es mi guajira Que es mi sentina alegre canto Soy guajira y caretero Y en el campo vivo bien Soy guajira y caretero Y en el campo vivo bien Porque el campo se le ve Más lindo que el mundo entero A caballo vamos pa'l morte A caballo vamos pa'l morte A caballo vamos pa'l morte Más lindo que el mundo entero En tu tonada que el miedo Mi experienced a mazuli Mi feliz en mi Dete que g previously Tadpunya no entero A caballo vamos pa'l*** Tadpunya no entero blah Tadpunya no entero Tadpunya no entero Tadpunya no entero Tadpunya no entero Big Tak GW Tadpunya Tadpunya no entero Afrikan tanza molen de nuyo Si sento afif en santa Afrikan tanza nuyo nele Eh, eh, eh Ganyite glole Salsa, nina de, salsa Ganyite glole Salsa, nina de, salsa De que le mamá huelen Salsa, nina de, la salsa La salsa, la salsa nueva Nina de, salsa Con jugo vulgar, salsa Veneto, chelagüe, filigüe Niko, towe, mouze, gonfibi Bolo, huile, dobo Yonotien Nous s'enfre, s'enfre Mouze, 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 gonfibi Bolo, huile, dobo Bolo, huile, dobo Mouze, mouze, jardinsY Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. This. Is this. We can all drink if you... We can all drink their rent and... When we enter you... Do you understand you can all drink... Is this... Which is the mosthimtree ? Ni afuanyen kwayelame Dianamu, dianamu, dianamu Kuye tunafu Dianamu, dianamu, dianamu Kuye tunafuanyen Musonuye ubi kilefe Ubi kilefe kumakamino Eduye ubi kilefe Ubi kilefe fadiabole ma Musonuye ubi kilefe Ubi kilefe saratika ni ma Dianamu, dianamu, dianamu Kuye tunafuanyen Dianamu, dianamu, dianamu Kuye tunafuanyen Musonuye ubi kilefe Dianamu, dianamu, dianamu Musonuye ubi kilefe Musonuye ubi kilefe Musonuye ubi kilefe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viva África Viva África Viva África Viva África